A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 1 de febrero del año 2023. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo la variación acumulada. Como es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando el seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, donde al finalizar el mes de enero no se presenta ningún cambio representativo, entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe mensual anterior. Comenzamos con nuestro informe técnico mensual en el índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji, ajustada a su primera resistencia técnica demarcada en los 1.300 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. En cuanto a su soporte más cercano, quedaría demarcado en los 1.200 puntos. Retomaremos nuevamente este nivel técnico como una zona de soporte. Para su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia lateral. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa 4 meses en puerta de la demanda, resistencia técnica mensual ubicada en los 45.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 35.000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control, ajustada a su primera resistencia técnica cercana a los 40.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos mensuales, y un soporte ubicado en los 30.000 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC, donde la demanda vuelve a retomar el control, y establece su primer soporte técnico para este marco de tiempo, ubicado en los 6.980 pesos. Este nivel que configura el mercado en los últimos meses, en cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 8.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico mensual con la acción de Canacol, donde vamos a reestructurar nuestros niveles técnicos, después de aplicar su figura tipo split inverso, su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 41.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 31.000 pesos, que se ajusta por la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Celsia, que ya completa dos meses en poder de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los 2.500 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela, y una resistencia demarcada en los 3.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, el desplazamiento permanece bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico mensual ubicado en los 3.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 4.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Corficolombiana Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control, ajustado a su primer soporte técnico cercano a los 15.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 18.000 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. Continuamos con la acción de Ecopetrol, que logra superar su primera resistencia técnica ubicada en los 2.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente resistencia estaría ubicada en los 3.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 2.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Para su marco de tiempo mensual, se mantiene la tendencia lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, sin muchos cambios en el panorama técnico, sigue presentando como resistencia técnica los 1.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 1.500 pesos. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Olívar, elaborando velas y popeonza, soporte técnico mensual ubicado en los 46.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 65.000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que ya completa tres meses en puerta de la oferta, y en el último mes, estaría elaborando una vela tipo peonza, ajustada a su primer soporte técnico demarcado en los 9.300 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, para este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 11.500 pesos. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 48.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 35.000 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 20 meses. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de ISA, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico mensual ubicado en los 18.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 22.500 pesos. Para su periodo mensual, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Mineros, con una importante recuperación en el mes de enero, soporte técnico mensual ubicado en los 1.600 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia técnica ubicada en los 2.500 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico mensual ubicado en los 40.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 60.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica mensual ubicada en los 640 pesos, que se establece por estas velas yuxtapuestas, y un soporte ubicado en los 500 pesos. Para este marco de tiempo, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico mensual ubicado en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 40.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con un soporte técnico mensual ubicado en los 2.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 3.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico para este marco de tiempo estaría ubicado en los 12.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 14.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que elaboró una vela envolvente del mes inmediatamente anterior, soporte técnico ubicado en los 25.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 30.000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, que elaboró una vela envolvente de los últimos meses de negociación, soporte técnico ubicado en los 5.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 8.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, que es el grupo Sura con un soporte técnico mensual ubicado en los 11.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 15.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de Promigas, con un nivel de soporte técnico mensual ubicado en los 4.180 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia ubicada en los 5.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este periodo mensual, mantiene una tendencia bajista. Finalizamos este informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, soporte técnico ubicado en los 7.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 9.000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa la tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.